Música En el mes de la patria, la cocina chilena pasa a tener un rol protagónico. Por herencia de los indígenas, pero también de la cocina española, hay cosas tan cotidianas que comemos que no nos damos cuenta de su historia. Por ejemplo, las mermeladas, la fruta en conserva o el manjar casero, tienen una tradición que hoy vamos a conocer a través de una productora que los hace también mezclando productos novedosos. Estamos acá en el trapiche de Peñaflor, en la fiesta costumbrista en este mes de la patria, donde comenzamos Historias de Campo. Solo 37 kilómetros separan Peñaflor del centro de Santiago, pero al llegar allá, su gente de campo toma protagonismo. Fiestas costumbristas como la del trapiche en el mes de la patria son parte de su entorno. Y es que pese a la explosión de nuevos condominios, la zona y su gente siguen conservando ese sabor de campo. Soy doña Vicky Gourmet, es una empresa familiar que se dedica a hacer dulce de leche artesanal con sabores naturales. Tenemos chugne, que son aderezos agridulces, que sirven para acompañar los vinos y los quesos. Y también tenemos mermeladas gourmet, rescatando la tradición de esas mermeladas, más bien antiguas, pero dándole un toque más gourmet e innovador. Y por último, sacamos nuestra línea de productos funcionales, productos hechos con tagatosa, que son apto para personas diabéticas, celíacas, hipertensas, personas que desean cuidarse. Virginia es coqueta, impronta que ha marcado en sus productos. En sus mermeladas y manjares, mezcla lo tradicional con fórmulas innovadoras. Trabaja con el ex y dice que es perfectamente posible. Me sobraron que usted se llamaba Vicky o es Virginia. Mi nombre es Virginia Pérez. ¿Le dicen Vicky? Todos me dicen Vicky, sí. ¿Desde hace tiempo? Sí, soy Virginia Pérez por parte de mi abuelita, que es de quien aprendí yo a hacer estas cosas. ¿Cómo surge esto? De niña andaba detrás, como niña detrás de mi abuelita, detrás de la joya. Me encantaba participar de esos fondos de ciruelas cocidas que hacía o revolver las mermeladas. Claro que a uno no la dejaban meter las manos, pero sí yo andaba mirando, observando. Y me llamaba mucho la atención que mi abuelita las escondía en unos muebles activos y las dejaba con llave. Yo me imaginaba que era para que nosotros no las sacáramos. Y no, después con el tiempo comprendí que era porque se debían guardar en un lugar fresco, seco y oscuro que no le diera la luz directa del sol. Había una explicación que después con el tiempo yo fui aprendiendo. Y ya más grande fui metiendo mis manos y también cosechando fruta, ayudando a pelar durazno y participando de las labores típicas de casa de campo. ¿Cuándo comienza usted con la empresa? En el año 2009 comenzamos formalizados. ¿Y esto por qué? ¿Antes usted se dedicaba a otra cosa? Antiguamente, cuando recién comencé a hacer, empecé a buscar en qué ayudar en mi casa. Tenía a mi hijo tres años, iba a un jardín infantil. La verdad que no lo podíamos pagar. No me salía a cuenta trabajar y pagar un jardín. Entonces decidí quedarme en la casa, pero hacer algo. Y dije yo, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Se hacer mermelada? ¿Se hacer conserva? Empanadas, pan amasado. Todas esas cosas hice. Y la verdad, las cosas que me fue gustando, me fue entusiasmando. Se las vendí a mis amigas, a mis compañeras de trabajo, a las vecinas. Fui a la municipalidad, también les gustaban. Entonces eso me fue dando como un alicente para seguir más adelante. Y fue así como una amiga acá, en esos tiempos vivía en Maipú. Regresamos a Peñaflor porque éramos de Peñaflor nosotros. Una amiga acá de Peñaflor me habló sobre unos cursos que impartían en la municipalidad. y que tenían un capital semilla en que a uno le regalaban algo para emprender un negocio. Y partí. ¿Qué me dijeron a mí? Me inscribí en el programa Mujeres Jefas de Hogar. Y ahí empecé a hacer cursos. Obtuve mis primeras ollas, el fogón y una cierta cantidad de azúcar. Entonces era solamente comprar la fruta y vamos a ponernos a hacer mermeladas y conservas. ¿Y acá trabaja con su familia? Acá trabajo con mi hijo, que es mi brazo derecho, es el pilar de la empresa. Trabaja su pareja, trabaja mi ex marido, apoyan mis dos hijos que están en la universidad en cuanto a ventas y al reparto de la mercadería que se hace dos o tres veces a la semana. ¿Cómo es trabajar con el ex marido? Hay que unirse, hay que salir adelante y si no funcionó la otra cosa, hay que tratar de que esta cosa funcione. Hay hijos, entonces hay que educarlos. Ellos todavía están en la etapa de educación, así que hay que llevarse bien. No te vayas, volvemos con la respuesta tras nuestro bloque de innovación. Esta semana conoceremos un potente proyecto contra el hambre y la pobreza. A continuación les queremos mostrar una iniciativa socioproductiva que nace en el año 2014. Gracias a un pequeño proyecto del Fondo Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que posteriormente crece y se fortalece gracias a un proyecto que nos financia el Fondo Chile. Nuestra propuesta se centra en dos temáticas que hoy siguen presentes en nuestro planeta que crece pero de manera desigual. Estas son el hambre y la pobreza. Hoy les voy a contar de una motivadora iniciativa que estamos trabajando en Mozambique y que busca, a través del manejo agropecuario, incrementar las condiciones de vida en el poblado de Chitima, provincia de Tete, ubicado al noreste de ese país. A través del proyecto Centro de Capacitaciones Agropecuarias para el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Economía Familiar en Chitima, Mozambique, estamos capacitando a la comunidad en distintas materias agropecuarias, en el diseño e implementación de huertos comunitarios, en el manejo de distintos cultivos, construcción de corrales caprinos, formación en manejo animal y elaboración de carne seca para fortalecer la alimentación de la comunidad. En un contexto de altas tasas de pobreza, de nutrición, limitado acceso al agua y alta prevalencia de enfermedades como el cólera, la malaria y sida, pequeños cambios han permitido mejorar las condiciones de vida del poblado de Chitima. Esta iniciativa, que tiene una duración de dos años, es financiada por el Fondo Chile, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AXI, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNU. A través de este proyecto, se espera fortalecer la seguridad alimentaria y la economía familiar por medio de la diversificación de la vida infantil y la transferencia de tecnologías socialmente apropiadas. Proyectos como el nuestro podrían ser replicados en otras localidades a escala mundial y nacional y de esa manera seguir avanzando en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones marginadas del desarrollo global. Los invitamos a profundizar más sobre este proyecto a través del sitio web y del correo electrónico que aparece en pantalla. La palabra mermelada proviene del idioma portugués marmelada, que significa confitura de membrillo. Y es que al membrillo, el mismo que a veces golpeamos para comer, se les dice marmelo en gallego y en portugués. Vicky, eso que vemos ahí es la sala de ventas. Sí, esta es nuestra pequeña sala de ventas. Muchas veces la gente viene y cree que tenemos, no sé, como una sala de ventas. La verdad es que las cosas que teníamos pensado ser una pequeña salita de ventas, pero no nos queda espacio ya en la casa. Entonces, esa es nuestra sala de ventas, donde están todos nuestros productos. Tenemos la línea de los dulces de leche, donde podemos encontrar dulce de leche con piñones, con avellanas tostadas, con lúcuma natural, con naranja y canela, con limón, con café en grano. No hay variedades exactamente, pero esos son todos con azúcar, lo tradicional. También tenemos la línea de los agridulces, los aderezos agridulces, donde tenemos la cebolla caramelizada, los pimentones asados y el chutney de ají cacho de cabra. Y además tiene una línea para gente que no come azúcar, entiendo. También tenemos la línea funcional, que es la línea con tagatosa, donde encontramos el dulce de leche sin azúcar añadida, que tiene tagatosa, mermelada de manzana con pera, sin azúcar añadida, y mermelada de frutos silvestres sin azúcar añadida. Y también tenemos la línea de las mermeladas tradicionales, que a la gente también le gusta, la alcayota con nueces, la naranja con piña, la frambuesa con arándano, nos piden esas mermeladas, entonces no hemos querido deshacerlos de ellas. Enseño, ustedes trabajan de la forma tradicional, pero también con mucha innovación. Sí, nosotros usamos las técnicas tradicionales, usamos nuestros productos, ellos se hierven, se envasan en caliente, y una vez que se envasan en caliente, ellos producen el vacío, se sellan solas al vacío. En el caso de los chugnes, es lo mismo. El chugnes lleva azúcar, sal, vinagre, por lo tanto tiene dos conservantes naturales, usamos vinagre de vino natural acá de la zona. En el caso del manjar, son horas de revolver y revolver la olla, cosa de que evapore toda el agua, la leche, y pueda caramelizarse y formarse el manjar. ¿Todo bien natural? Todo natural, aquí no hay ningún químico, ningún espesante, ningún aditivo, son 100% naturales. Y en el caso del tagatosa, innovamos, nosotros usamos las mismas técnicas antiguas, las técnicas de esterilización, técnicas de baño maría, para esterilizar los frascos, y usamos la tagatosa, también hicimos pruebas primero, si es que nos resultaba o no nos resultaba. ¿Para qué es la tagatosa? La tagatosa es un endulzante, es lo último que se ha encontrado en endulzantes, para los diabéticos, para las personas celíacas, hipertensas, las mamás embarazadas, las personas que deseen cuidarse, se saca de la proteína de la leche y es de origen belga. Es lo más parecido al azúcar que hay y la gracia del tagatosa es que tú puedes caramelizar, por lo tanto, si puedes caramelizar, puedes hacer mermelada y puedes hacer también conservas. De ahí que nació la idea de hacer el durazno en conserva con tagatosa y nos resultó, nos quedó el caramelo ligoso, como le decía la gente de campo antes, está ligoso el juguito, está espesito, y lo otro que los pelamos a mano, no usamos soda cáustica, son de un productor acá de la zona de Piñaflor, él es don Carlos Zamora, él pertenece al INDAP y también tiene las buenas prácticas agrícolas, entonces siempre nuestros proveedores que tenemos tratamos de buscar que sean lo más natural posible, que trabajen de la mejor forma para poder entregar un producto que tenga todas las cualidades de color, de sabor y de aroma y que el cliente lo pueda percibir. De hecho, una de las características de esto es tomar la fruta en las primeras horas del día para que vaya con toda la energía del sol y trabajarlo inmediatamente para que eso pueda ir ahí en el frasco. Esa es la idea, claro. Y la gente lo aprecia, la gente se logra dar cuenta. De la línea más innovadora con tagatosa, ¿qué es lo que están produciendo? ¿Qué productos hay? Tenemos dulce de leche con tagatosa, tenemos dos tipos de mermelada, manzana con pera, que son una de las dos frutas que más pueden comer los diabéticos, tenemos frutos silvestres, mora, arándanos y frambuesa. Y también estamos sacando una más moderna, que a la gente también le gustan estos frutos más exóticos, con maracuyá y piña. Pero eso está en laboratorio, así que mientras no nos entreguen los informes del laboratorio, no la podemos sacar a la venta. Y los duraznos en conserva que se ganaron el premio de la FIA, el premio nacional en la innovación agraria, porque se usaron técnicas, como te digo yo, centrales, técnicas de pelado a mano, técnicas de esterilización, técnicas de baño maría. Y también se innovó con la etiqueta, una etiqueta transparente que te permite ver el durazno, te permite ver la densidad del almíbar y sobre todo te das cuenta que es hecho a mano, que no tiene ningún químico. Al abrirlo tú vas a sentir el perfume del durazno, el sabor del durazno, el color del durazno, natural. ¿Por qué? Porque está tomado en su justo tiempo de cosecha. No ha sido pasado por cámaras de frío, nada. De la mata al proceso y del proceso al platito para que te lo puedas servir. Antiguamente existían, vienen, mira, de la época de la guerra de Napoleón Bonaparte, donde los soldados se vieron con grandes problemas porque el alimento que llevaban para poder subsistir se les echaba a perder. Entonces, en Nicolás Aper, un científico, logró, mediante el baño maría, hervir estos frascos, estos alimentos y conservarlos durante meses. De esa manera, los soldados pudieron ganar la guerra porque tenían alimento. ¿Y esa agüita que se ve adentro, qué es? Es agua, sal y vinagre. ¿Nada más? Nada más. Aparte que va matizada con laurel y con romero. ¿Qué rico? Se ve rico. Sí. Claro, tú drenas y listo. Hoy desde el Centro Tecnológico de OQC de Pirque les enseñaremos una técnica de biofumigación para controlar hongos y nematodos de suelo y compost. La biofumigación consiste en la incorporación de material vegetal que al descomponerse produce sustancias tóxicas volátiles que inhiben o tienen un efecto biocida en microorganismos. Además, hacer biofumigación tiene un beneficio adicional. La incorporación de materia orgánica mejora la estructura física y las propiedades químicas y biológicas del suelo. La utilización de restos de repollo, brócoli, repollito de Bruselas y coliflor que durante su descomposición generan un compuesto que controla hongos y nematodos representa un sistema eficaz de biofumigación. Los materiales Los materiales que necesitamos son 20 a 25 kilogramos de hojas de brásiles como repollo, brócoli, repollito de Bruselas y colifloras. Estos deben estar trozados en no más de 3 centímetros, esto por cada 10 metros cuadrados de suelo, 300 a 700 gramos de urea por cada 15 a 20 kilos de materia orgánica, plástico de polietileno blanco transparente, plantas de lechugas. Para hacer el tratamiento se debe mezclar la materia orgánica con la urea. El uso de este fertilizante favorecerá la descomposición. Posteriormente, el material se debe incorporar al suelo y se deben hacer cuatro riegos para maximizar el efecto. Se puede utilizar la solarización con cubiertas de polietileno con el propósito de captar energía solar y mantener la humedad y retener los gases en el interior del suelo. Los gases producidos o la descomposición pueden tener un efecto tóxico en las plantas. Para esto, pasado unos 40 días aproximadamente, desde el inicio del tratamiento, se plantan cinco o seis plantas indicadoras, como por ejemplo lechuga. Y si los gases de la biofumigación están activos, con seguridad se producirá la caída de las plantas. Si las lechugas se mantienen firmes, significa que el suelo está apto para el establecimiento del cultivo. El costo de esta técnica es relativamente bajo y de fácil aplicación, en particular en producciones hortícolas de pequeños agricultores. Existen diversos relatos sobre el origen del manjar, pero ninguno comprobado. Eso sí, en 1998, un cronista argentino afirmó que el dulce de leche se originó en la Capitanía General de Chile, conformada por lo que actualmente es Chile y parte de Argentina y que desde ahí habría llegado a Cuyo y a Tucumán, donde se utilizó para relleno en los alfajores. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha tenido? ¡Guau! Dificultades hartas, hartas, pero uno es perseverante, es como un mono golpeado, así que las va sorteando. Diría yo que una de las primeras fue necesitaba perfeccionarme más en cuanto a lo que yo iba a hacer, en cuanto a estudiar más. Lo mío lo vi muy básico, lo que yo sabía, entonces seguí haciendo cursos, hice un curso en Argentina con la revista Bienvenida, muy bueno, después necesité, necesitaba sacar costos, necesitaba saber de contabilidad, necesitaba saber de todo, la verdad es la cosa, entonces me dirigí al Cense, al Fosil, al Prodemu, Cercotec, Corfo, he pasado por todas las entidades de gobierno, ahora en ProChile me doy cuenta que estoy en pañales, quiero aportar, pero estoy en pañales, necesito perfeccionarme mucho más porque sé que mis productos algún día también pueden estar en el extranjero. Cuéntenos de anécdotas, cosas divertidas que hayan pasado en este recorrido. La primera vez estaba en una feria costumbrista de la vendimia en la isla de Maipo. Me acuerdo que se acercó un señor y me ofreció que vendiera mis productos en su tienda. Ay, ya yo me entusiasmé, me dije yo qué rico. Pero me dijo ¿tienes factura? No, no tenía factura, sí trabajaba con boletas, pero le dije yo saco factura, pues, si usted me dice lo que hay que hacer yo saco factura. Y fuimos. Llegué, me acuerdo, a una tienda top, top, allá en Quilicura, en un outlet, en un outlet, y yo llegué con unos canatos, con fruta, con todos mis frasquitos, con papel de kraft arriba, que los quemaba la orillita, así que los niños me ayudaban a escribir la etiqueta a mano, bien rústico, puse unas carretitas, qué sé yo, eso fue como bien guaso, lo que hice, eso, sí, pero funcionó y después ya al mes de venta nos fue muy bien, gracias a Dios, ya estaba con factura, ya le teníamos una nueva etiqueta más acorde con el mall y yo creo que eso fue como chistoso. esta es Patipo, mi viejita. Todos somos nacidos en Paine, viví hasta los siete años allá y de mi abuelita aprendí a hacer esto de las conservas porque se cosechaba todo, vivía en una parcela, se cosechaba todo ahí mismo y la verdad de las cosas que uno añora sus raíces, mi mamá decidió venirse a San Bernardo en busca de mejores expectativas de vida nos educó ocho hijos nos educó como pudo mi papá trabajaba en la construcción en ese tiempo entonces como pudo salimos adelante gracias a Dios después me casé con un Peñaflorino me enamoré de un Peñaflorino y me sentía súper bien acá en Peñaflor entonces de hecho dije yo aquí está aquí tengo que hacer algo más empecé a hacer talleres empecé a hacer cursos perfeccionamientos etcétera y se formó mi PyME y creo que uno añora y creo que el reflejo en esta empresa que hemos formado si bien es cierto ya no estoy casada con Hugo él es el papá de mis hijos pero forma parte del equipo veo en esta empresa mis raíces de campo y eso es lo que me deja enormemente satisfecha y feliz de haber logrado rescatar ese espacio que fue truncado en mi niñez mira gracias a Dios yo estoy abortando con mi granito de arena en hacer productos lo más natural posible sin preservantes sin colorantes sin aditivo ahora estamos usando el tagatosa que reemplaza el azúcar para que la gente se pueda cuidar un poco más y no usamos y no usamos ningún químico nuestros residuos de los desinfectantes con las cosas que lavamos nuestros utensilios nuestras ollas son todos inocuos cuidamos de eso de ser lo más amigables con el medio ambiente y eso es lo que la gente en estos momentos está rescatando y está buscando cuidar el ecosistema cuidar el medio ambiente y ser respetuoso con la naturaleza yo creo que va por ahí y de hecho es lo que en los colegios les están enseñando a los niños y los niños nos están enseñando a nosotros mezclar productos tan tradicionales como una mermelada con elementos tan novedosos como lo son la tagatosa fue parte de lo que conocimos en el programa de esta semana nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de historias de campo de este lugar vamos al campo vamos a jugar con los maizales ¡Gracias!